Hemos tenido 187 partidos entre las águilas y el rebaño, vamos por el 188. 80 años del duelo que paraliza y divide a México. Los protagonistas cambian, pero la rivalidad del partido más grande de nuestro país sigue intacta. Esto es América Chivas, el clásico de México. El clásico de México Bueno, yo creo que me defino por la esencia que tengo donde no dejo de luchar, no dejo de trabajar. Donde creo que en esa parte marco la diferencia y pongo el ejemplo en primero hacer las cosas yo y después exigir a mis compañeros. Como esta parte de hay muchos compañeros que me han tocado, muchos futbolistas que primero exigen antes de hacer. Y creo que yo primero hago y con mis actos creo que es la forma de exigirle a mis compañeros. Te gusta llevar la batuta del partido, ¿no? ¿Cómo te defines tú, Sende? ¿Cómo le explicarías a alguien como yo, allá afuera, qué haces en la cancha? Yo digo que muy similar al nene. A mí me gusta demostrar con mis acciones. Y como dice, o sea, primero yo y luego jalado el equipo como que se dé cuenta y todos jalar al mismo lado, ¿no? ¿Consideras tu fuerte, la velocidad, el regate, tu pierna izquierda? ¿Qué es esa cualidad que consideras muy importante tuya? Sí, yo creo que la velocidad, sacrificio para atacar y defender. El compromiso que tengo también y mi zurda. Si pudieras elegir alguna cualidad del nene, porque además se conocen muy bien, misma edad, en algún momento estuvieron juntos en el fútbol. ¿Qué elegirías? ¿Qué cualidad de Fernando agregarías a tu juego? Nada, este güey es muy técnico, la verdad, con el balón. De acuerdo. ¿Tú? ¿Yo de él? Sí. ¿La velocidad? ¿Sí? Sí. ¿Solamente la velocidad? Sí, por la parte que tiene, bueno, que como dices lo conozco y la parte creo que le hace fuerte a él a Sendejas es el saber dónde está el espacio y picar al espacio. O sea, en qué momento moverse, en qué momento picar, en qué momento pedir al pie. Y la parte de picar al espacio con la velocidad que tiene, yo creo que esa es la que le quitaría. Estamos ante los dos escudos más grandes de este país. Los dos equipos más populares, los que más interés generan. Eso está clarísimo para ustedes dos, ¿no? Les cuento una historia muy, muy pequeña. Mi abuela era muy chiva y yo de pequeña fui al estadio con ella, al estadio Jalisco todavía. Y fue, yo creo que es tal vez la mejor memoria que tengo de mi abuela Margarita. ¿Cuál es la primer memoria que tienes, Sende, de un clásico? Cuando eras pequeño, tengo una foto aquí tuya, cuando tienes creo que 16 años. Mira. ¿Qué tal? Aquí alguna vez, mira, mira este. Tengo otra. ¿Te imaginabas jugar alguna vez el clásico? La verdad no. O sea, no. Hace unos años nunca pensaría que iba a jugar acá en México. Y ahora ando acá. ¿Y te ilusiona ser parte de un partido tan distinto? Sí, obvio. Porque sé que todo México, todo Estados Unidos, seguro van a ver el partido. Definitivamente. Bueno, de hecho en Estados Unidos es la segunda afición con más gente que sigue en América Chivas. De tu lado, nene, ¿alguna vez pensaste o que le generara a tu familia cierta ilusión el verte en un partido como estos? ¿Te imaginaste poder jugando el clásico de México? No, me imaginé jugando partidos importantes, pero no me imaginé estar jugando un clásico, pues el mejor de México. Pero sí la parte importante creo que fue toda mi familia que son chivistas. Y por ese lado, aunque yo en el momento que estaba chico no le iba a Chivas. Pero esa parte de que ellos siempre me inculcaron de apoyar, de irle a la Chivas. Mi abuelo tan apasionado que viví con él muchos momentos. Sí, sí había muchas cosas importantes que me contaba sobre el clásico y donde él sí le ilusionaba a él jugar un partido de estos, que me viera jugar un partido de estos. Y podemos entender que es un partido que te da tres puntos, nada más y nada menos. Pero al final de cuentas es un duelo distinto. Es un duelo que me imagino se prepara de forma diferente en la semana. Hay más seriedad, hay más tranquilidad. ¿Lo entrenan de manera diferente? ¿Lo platican entre ustedes? ¿Hablan sobre esta rivalidad en el vestuario? Sí, obvio. Yo creo que en la semana se siente, en los entrenamientos, la intensidad. Estás enfocado en cada detalle. Él trabaja y yo trabajo para llegar lo mejor posible para el fin de semana. Pequeños antecedentes. Los golean en casa, pero después los eliminan en la liguilla. ¿Qué duele más? ¿Que te goleen en tu casa o que te eliminen en la liguilla? Nene. Bueno, a mí en lo personal, a mí me dolió mucho la 4-2 por las formas. Porque creo que más allá de perder y lo identificado que me siento con el club, más allá de perder es cómo pierdes, es por qué pierdes. Y creo que ese partido dejamos de hacer mucho nosotros. Y los otros, pues al final nosotros siempre confiamos que podíamos. que lo íbamos a hacer y al final se nos dio. ¿Qué te dolió más? O más bien, te la voy a cambiar. Marcaste un muy buen gol en esa liguilla, pero después te fuiste eliminado. ¿Cambiarías un doblete por poder eliminar a Chivas en liguilla? Obvio. Y no tiene que ser mi doblete, puede ser el que sea. Pero sí, sí dolió la derrota que tuvimos acá en la vuelta. Por la forma que se dio, ¿no? Siento que estuvo en nosotros. Y sí, la verdad, sí, sí molesto. No importa a dónde va Chivas, a dónde va América, en Guadalajara, en la Ciudad de México, los aficionados les llevan serenata, les llevan cánticos. Hay gente que está aquí en su hotel o en donde sea que estén ustedes, buscándolos para regalarles lo que ellos creen que les puede llenar de emoción y alentarlos. ¿Qué sientes cuando escuchas desde niños pequeños hasta personas grandes, adultos mayores, que están luego cantándoles para que puedan ganar el clásico? ¿Qué sensación te da Nene? La emoción, la motivación y más que nada la satisfacción de que estás en el club, a mi parecer. Y siempre lo he dicho, el club más grande. Y la sensación donde hay tanta gente desde muchos años atrás que llegan de repente a Chivas y te piden una foto y te dicen desde cuándo le iban a Chivas y la pasión. Y la forma como te hablan creo que te transmite la energía de lo que el club representa, que es representar a los mexicanos. Entonces, esta parte que vives con este club es muy linda en ese sentido. Y eso mismo sucede del lado de América. Llegan con los tambores, las barras para tratar de alentarlos. Decía el Nene, el club más grande de México. Si me dices en tres palabras, dos, una, si quieres nada más. ¿Qué es el Club América para ti? El grande. Y entonces, ¿cuál es más grande? Ahí está el problema. Porque tú dijiste grande, tú también dices grande. ¿Qué puede haber de diferencia entre uno y otro? ¿Qué palabra me dirías que defina Chivas? Digo, al final, obviamente cada quien tiene su opinión. Y obviamente en este sentido yo sí considero que en este momento es por un campeonato. Y en esa parte lo acepto totalmente y yo como futbolista de Chivas para llevar todo eso de que es el club más grande tengo que ganar títulos y poner títulos y tener más títulos. Entonces, en esa parte yo siento que es algo que por ahí nos está faltando a nosotros. Pero por todo lo demás, por todo lo que tiene y lo que transmite y la esencia y cómo se creyó el club, para mí creo que no hay otro más grande. Imagino que vas por lo mismo, las ganas de llevar títulos, de demostrar esa grandeza de la América. Sí, pues él mismo lo dijo que la diferencia de uno al otro es el título que todavía no tienen. Y obvio, como dijiste, lo de la gente en el hotel, hasta me toca ver bebés en brazos de hombres, de sus mujeres, no sé, y eso te pone la piel chinita y definitivamente te motiva para el día del partido. Hablando de música, ¿tiene pinta de que tú eres el que pone música en el vestuario? No. ¿No? ¿No te lo permiten? O sea, no. ¿Qué pondrías? ¿Reggaetón? ¿La doble P? Sí, un poquito de reggaetón, un poquito de música en rap, en inglés. Seguro me matan, pero me acuerdo. Pero no, yo no soy el que tiene la música. ¿Quién es el que pone la música en el vestuario de Chivas? Acá, el Piojo. ¿El Piojo? ¿Buena música? Sí. Y previo al clásico de México, ¿qué onda? ¿La cambia o...? No, siempre pone las mismas en el sentido de que nosotros, nos sorprende el Piojo, nos sorprende con canciones que no has escuchado y que dices, ah, está. O sea, vas de peso pluma a Taylor Swift en dos segundos, ¿ok? ¿No tanto así? No tanto así. ¿El Piojo a Taylor Swift? Pregunto. No, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? No me limites a mi Piojo. Estamos de acuerdo que no. Estamos de acuerdo que no. No, no, sí, sí, sí. No me lo limites. Yo solo estaba preguntando. Hay distintos géneros y puede llegar a suceder. A ver, los voy a meter, entre comillas, en un problema. Minuto 90 del Clásico de México. Voy contigo, Sende. Minuto 90 o 96, porque ahora se agregan 10 minutos, ¿no? ¿Tienes un penal o un tiro libre, 30 metros, pierna izquierda, barrera mal puesta, un poquito mal puesta? Como puros nenes, ¿no? Puros nenes, si quieres. Y tienes la posibilidad de ganar el partido. Y tú puedes decir puro Sende. Con ese penal. O sea, ¿qué elegirías? ¿Un penal o un tiro libre? Yo hago un penal. Ok. Tienes la posibilidad de ganar el partido. ¿A quién eliges de tus compañeros o te eliges a ti mismo para cobrarlo? Tenemos varios que le pueden muy bien al balón, pero obvio, yo creo que ya me pondría. Intifaz y de superhéroes. El de Robin. ¿Lo has visto? Sí, sí, sí. Muy bien. Deberías volverlo a sacar. No, no creo. Ok. ¿A quién eliges tú, nene, de tu equipo? O tú agarras el balón, minuto 90, lo mismo. Tienes un tiro libre. Por ejemplo, para Messi, pues un tiro libre es casi un penal, ¿no? Puedes elegir si quieres tirar un penal. No, obviamente tendría la responsabilidad. Sí. Yo los practico, los entreno, pero la verdad que el profe es como que tiene escogido a quién. En ese sentido, en este momento, yo escogería al Piojo. Bien, bien. Vamos a ver, vamos a ver. Hablando de lo que comentabas y ya casi pasamos a la parte divertida, no es cierto, ya casi te vas a cenar. Hablando de los bebés que decías, ¿qué mensaje? A ver, esta es una gran rivalidad y lo entendemos de esa manera y por eso hacemos esto, porque es el partido que todo México espera. Pero, ¿qué mensaje le darían a esas personas que van al estadio, que van en familia, que llevan a sus bebés, que llevan a sus niñas pequeñas, que más allá de la rivalidad es un partido de fútbol, es un partido de tres puntos? Bueno, yo he visto mucho por ahí también que hay mucha gente que dice que ya no es como antes el clásico, que ya cuando terminan los partidos ya no se dan golpes o ya no se agarran a golpes. Y también por esa parte yo creo que el mensaje es malo, pues, pero al final, pues, yo en lo personal muchos partidos he quedado caliente de haber perdido. Y obviamente que quiero tirar un golpe, pero pues también ya es algo que ya no se puede hacer, por más que uno quisiera, porque hay cámaras, porque te suspenden, porque hay muchas cosas ya al entorno que no, pues, que ya no se pueden hacer. Y yo he escuchado mucho ahorita en estos días que ya no es igual los clásicos, que ya no se pegan patadas. Y creo que al final es, es, estamos mostrando a la gente, a los niños que, que el fútbol ya no es eso, o sea, que ya no es si pierdes, tienes que a lo mejor ganar en otra manera, en un golpe o en una patada. Lo que yo considero es que, que en donde más duele, porque a mí me duele, que en donde más duele perder el partido es en la cancha. Claro, claro, y ahí es donde tenemos que demostrar que, que pues que somos mejores y después salimos y hablamos y decimos, pues creo que ya no sirve de nada. Una patada tampoco sirve de nada, es lo que yo considero y lo que dentro de mí, así lo pienso y trato de transmitir, pues, a los niños, porque hay muchos niños que, que se ilusionan con este partido, les gusta ver este partido. Entonces, es lo que yo creo. Sende, la rivalidad no significa violencia, son cosas totalmente diferentes. Sí, más con, con las cosas que han pasado en partidos pasados, no necesariamente el clásico, pero en la liga. Y sí, yo creo que todo, eh, se tiene que quedar en la cancha, en mi opinión. Eh, porque dice el nene, como ya hay cámaras, ya hay diferentes reglas, eh, cualquier cosa, pues, ya te están viendo en todos lados. Entonces, sí, eh, enseñarle a gente que nosotros, los dos equipos, vamos a dejar todo en la cancha y este partido se, se juega a muerte. Va una pregunta que siempre le hago a los futbolistas y me encanta, está fácil, tranquilo, mira. A ver, Sende, si no hubieras sido futbolista, ¿qué te hubiera gustado ser? Futbolista, no, DJ no. ¿No? No, 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 DJ no. Se van todos. Justo no me gustaba la banda cuando llegué a México, pero ahora, ahora ya me gusta, pero nada. Eh, yo creo, o, golfista o jugador de pádel. O sea, atleta, como sea. Algo, algo. Está bien. Llegué acá y me encantó el pádel. Y, sí. ¿Eres bueno? Sí. Para armar una reta después. Sí, me defiendo. Venga. ¿Qué te hubiera gustado ser, nene, si no hubieras sido futbolista? Híjole, no sé. Yo de esa pregunta siempre es que no sé responderla, no por, porque no hay otra cosa que me guste o que me llame la atención, pero como para dedicarme a eso, yo creo que en lo personal lo que yo considero que me hubiera gustado ser es este, no sé, por ahí yo decía que que me gustaba, los que trabajaban como en Recorcholis, ese tipo de cosas cuando yo era niño. Ah, buenísimo, para pasarla bien. Me gustaba así, como para pasarla bien, porque eran como juegos y eso, entonces al final yo decía que, pues, que ahí iba a trabajar, pero. ¿En dónde? En los de Recorcholis, que son como juegos. Ah, sí. Que sacas como boletos y todo eso, que son los de, los que. Ah, de como la. Tú sabes cuáles, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sí. Como Dave & Buster. Ah, sí, exacto. No existen, pero bueno. Sí, ya. Revelando aquí. Calla, ¿no? Revelando mi edad. Muy bien. Ok, por último, sin miedo, sin humo. ¿Cómo va a quedar el Clásico de México? No, 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 oye, espérame. ¿Y quién va a marcar los goles? Porque no nos vamos a ir a conocer, me niego. ¿Cómo queda el Clásico de México? ¿Y quién marca los goles? Esto va a quedar en mi cabeza y en el podcast. Híjole. Vengan, N. Mira, yo te digo el mío. Órale. Tanta confianza tengo, eh. Ok. Yo digo un 2-0. Ganamos, obvio. Con goles de Diego y Julián. Ok. Y por ahí la bomba, ojo, eh. ¿Ah, sí? Ojo, si cae un 3-0, la bomba. Ok. Sí, obvio, obvio. Sí, la bomba. Es el festejo. Ojo con el festejo, eh. Tienen a la bomba. Ojo, que siempre saca uno nuevo, eh. Te están... Ojo. Te están... Y no quiero mofar a nadie, porque seguro la bomba va a decir algo, eh. Seguro va a decir algo. Te están poniendo un 2 o 3-0. Tienes oportunidad de responder. ¿Cómo queda? Ganamos. Ganamos. Pero dime, dime, ¿quién va a meter los goles? ¿No confías en tus compañeros o qué? No, yo no tengo por qué hablar, hermano. A mí no me gusta ser así. Pero aquí es cotorreo, o sea. Yo sé, pues. Pocas. Pero cotorreando. A mí no me gusta. Y si tú metes gol, ¿qué hacemos? Bueno, pues vemos. Te festejamos, ¿no? Vemos, vemos. Ojo. Porque hoy él va a decir, ganamos. Ganamos. Claro. Pero bueno, lo de los goles era un aliciente. Nada más agradecerles, chicos, el tiempo. Y mucha suerte. Mucha suerte en el Clásico de México. Es ese partido que, insisto, todos y todas estamos esperando. Así que, mucha suerte, mucho éxito y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.